Es cumplir la palabra, es cumplir con un adulto mayor que ya le ha otorgado a la humanidad una descendencia y una fuerza laboral. Es tener un espacio para que en el futuro de los adultos mayores de Tuluá tengamos donde esparcirnos, donde encontrarnos, donde hablar de nuestras cosas, donde practicar lo que nos gusta y donde tener salud y recreación. Conozco el proceso desde el año 98, cuando el entonces concejal Manzano y la senadora Socorro Usamante consiguió en el terreno y fuimos nosotros los encargados de hacer el trámite jurídico para comprarlo. Desde eso era un sueño frustrado que hoy arranca a convertirse en realidad. El centro de adultos mayores es un sitio, como hay solamente uno en Colombia, este va a ser el segundo, que va a servir para atender integralmente al adulto mayor, con sitios de recreación, con piscina terapéutica, va a tener una serie de hasta alojamiento y consultorios médicos para su apoyo psicológico, sitios de juego. Obviamente lo que se licitó y adjudicó por valor de 2.700 millones de pesos es la primera fase, pero la meta mía es el próximo año es la segunda fase y la última ya la hará al alcalde que venga después de mí en el 2024. El tiempo de ejecución es de seis meses a partir de ayer. Ya hoy ustedes ven, la obra inició. No es una expectativa, es una realidad. Ya inició, se adjudicó mediante licitación pública a una firma que mediante el SECOP se la ganó y nosotros hacemos la avería y la supervisión.